A sus 62 años, Luzdari finalizó sus estudios como tecnóloga en procesos logísticos en el año 2020, en medio de la pandemia que enfrentamos a nivel mundial. Luzda, como se le conoce en nuestra iglesia, hace parte de nuestra familia Misión Paz hace 21 años. Mi nombre es María Luzdari Zapata Sánchez. Mi edad, 62 años. Tengo 21 años de estar en la iglesia Misión Paz a las Naciones. En el 2016 inició su proceso de formación en nuestra corporación universitaria CUDES, donde recibió una beca del 100% para realizar sus estudios. Esto le impulsó a determinarse a cumplir su sueño de ser una profesional. Empecé a estudiar en la Universidad CUDES en el 2015. ¿Por qué? Porque quería ser una profesional, quería tener mi título de universidad. Ese era un sueño, un reto, un desafío. Estudié tecnología en procesos logísticos. La iglesia me apoyó con unas becas que daban de descuento sobre el pago total de lo que vale el semestre en la universidad. Me gradué el 4 del mes de abril del 2020 en tecnóloga de procesos logísticos. Aquí les presento mi diploma. Incluso, nuestra Corporación Universitaria para el Desarrollo Empresarial y Social, CUDES, tiene como objetivo brindar oportunidades para fortalecer y desarrollar las habilidades y competencias de la persona, la familia y la comunidad para emprender iniciativas de formación, transformación y desarrollo de proyectos que faciliten el mejoramiento de las condiciones y calidad de vida a nivel individual, familiar y por ende social. Gracias a Dios, pude hacer esta carrera en la universidad y gracias al apoyo de toda la comunidad de la iglesia y de mi familia, especialmente, que siempre tuvieron la paciencia conmigo y gracias al apoyo, al apoyo de la iglesia Misión Paz a las Naciones, Pude realizar este estudio.